Señor Arellano, cuando a usted lo detuvieron, se halló un pequeño altar con la foto de su hermano Ramón. ¿Por qué? No entiendo eso que dicen ustedes, de que un altar. Yo nunca he tenido un altar. De acuerdo con las autoridades que lo detuvieron, se encontró un altar con la foto de su hermano. Pero no es cierto eso. Es mentira. ¿Cómo que un altar? No entiendo lo que es un altar. Que se encontró una foto de su hermano con una veladora. No es cierto. Eso no es cierto. ¿Usted reconoció a su hermano fallecido? No. Yo no lo reconocí. Según el ejército, se le mostró una fotografía de su hermano y usted lo reconoció. ¿No es así? No más de él. Me enseñaron una fotografía y pues ni modo que no lo reconozca. Me dijeron que sí era mi hermano y pues les dije que sí. Pero muerto no. Yo nunca lo vi muerto. ¿Su hermano está muerto? Pues yo no sé. Dice la policía que está muerto. Yo no sé. ¿Usted nunca se enteró de la muerte de su hermano? No. ¿Se enteró de lo que sucedió en Mazatlán? De lo que dice la policía, sí. La policía me dijo que era mi hermano. ¿Entonces sí se enteró de que su hermano murió? Pues por medio de los periódicos. ¿Y cree que está muerto? Pues no sé, la verdad. Puede ser que sí, puede ser que no. Yo no lo vi. ¿Llevaba usted una buena relación con Ramón? Somos hermanos y como hermanos teníamos buena relación. ¿Y antes de que a usted lo detuvieran, se enteró de la muerte de su hermano? Pues sí, por los mitotes. Así como lo viste tú, lo vi yo. Yo no sé nada. Ni fui al velorio ni tenía altar. El que tengas una foto de tu papá y tus hijos y tu esposa y mía, pues ¿cuál altar? ¿Entonces no es cierto lo del altar? No, no es cierto. Yo acostumbro a poner una veladora, pero en la cocina y sobre un sagrado corazón de Jesús. Ellos hacen eso por hacer show y convencer a la gente de cosas. Yo no tenía ningún altar. ¿Es este su hermano? Pues sí, es la foto de él. Ni modo que no reconozca a mi hermano, pero ya lo que pasó en Mazatlán, no sé. Me enseñaron fotos de cuando estaba una persona tirada, pero eso no sé. ¿Cómo lo voy a reconocer si está tirada? Yo no sé. Y ahí si lo quieren buscar, pues que lo busquen. A mí no me interesa. Y te digo a ti como periodista que no anden poniendo mentiras. Que no pongan cosas que no deben poner. Embarrando a la familia, a las mujeres. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere que quede en claro? Por ejemplo, meten a mi familia. Han estado sacando, o sea, pues cosas de mi hija y de la familia. ¿Le molesta que se mencione a su familia? Pues cómo no me va a molestar. Así comenzaron con nosotros. Con los rumores y después al rato ya andaban atrás de mí. Eso no está bien. Porque todas las personas somos humanas. Digan lo que digan, es una persona, como cualquier otra, de carne y hueso. Comemos, nos bañamos, lloramos, nos da hambre. Somos como cualquier otra persona. ¿No es como lo pintan a usted? Pues tú veme. O sea, no sé cómo me pintarán, pero lo que dicen no es. Si detienen a un montón de gente en Baja California y dicen que trabajan para uno, pues eso nomás es dicho. Porque los hechos reales son las imputaciones, que son las que cuentan en un juzgado y que se las carguen a uno todo, pues eso está mal. Mientras la policía esté usando a todos los periodistas, tanto para vender periódicos y tener publicidad, pues estamos mal. ¿Qué historia que se haya publicado de usted recuerda y que le haya repugnado? Pues todas, nomás como comienzan con los encabezados. Que digan, ya con eso se me revuelve el estómago, ya con eso tengo. Porque en primer lugar, para que se diga eso, pues el juez todavía ni dice que soy eso. No sé si lo va a decir porque no soy juez. Soy nada más un presunto. Entonces, ¿por qué se habla así, tan despotamente? Y luego que le ponen que el clan y cosas así, degradando a la familia de uno. Son cosas feas que no se las desearía a nadie. Volviendo a lo de su hermano Ramón, ¿cuándo fue la última vez que lo vio? Pues no me acuerdo. No me acuerdo qué le dije a la policía. Será algunos dos meses antes de que me detuvieran. Pero las autoridades dicen que identificaron el cuerpo de su hermano por las pruebas de ADN. Pues ellos dicen, pero todavía lo andan buscando. Bueno, pues yo no entiendo la verdad. Porque pues si ya está identificado, entonces ¿por qué lo andan buscando ahorita? Porque lo andan buscando según lo que yo sé. Entonces, pues ya que lo dejen descansar, si fue así como dicen ellos. Y si ya no estamos, ¿por qué andan diciendo que todavía somos los que mandamos? Pues ya déjennos en paz. De que ya no estamos es una realidad. Yo estoy aquí las 24 horas checado. Todo lo que estoy hablando contigo, todos lo están oyendo. Entonces que ya no digan. A mí no me interesa ver a nadie. A mí no más me interesa una convivencia con mi familia. Con mis abogados y dedicarme a mis asuntos. Como cualquier otra persona. No me interesa lo que pase afuera. No más que no sea en contra de mi familia. Es usted... No, pues ¿cómo? Pues ve cómo me tienen aquí. No, no soy. ¿Qué opina del... Pues mira, yo no fumo, no tomo, no uso ningún tipo de sustancia. No uso pastillas para dormir. O sea, no estoy de acuerdo con eso. No veo bien eso. Yo soy sano. Soy una persona sana. No tengo vicios, ni licor, ni tabaco, ni nada. Si por el hecho de haber nació en Culiacán me consideran así, pues no es culpa mía. Es usted inocente. Yo soy inocente. Pero ahí ya lo verá el juez. Sin embargo, usted dice que es el capo de capos. Esa es una palabra que nadie la conoce. Hablar por hablar y no saben lo que están diciendo. Yo no sé qué quieren decir con eso. Capo de capos. Y de lo de la organización de Tijuana, ¿qué nos puede decir? Nada. ¿Qué les puedo decir? Que es pura mentira. ¿Por qué? Mira, cuando hay una detención en Tijuana o agarran a alguien con... Rápido dicen que pertenece a los hermanos. Pero entonces, yo digo, ¿por qué han de pertenecer a los Arellano y no al gobierno? O a la PGR o al gobernador. Porque ellos son los que mandan. Ellos son los que cobran los impuestos, los que tienen las policías municipal y judicial. Es el gobierno, pues. Si el gobierno no puede controlar a la gente que se dedica a cometer cualquier tipo de delito, ¿por qué han de decir que uno como persona que está asediada por la policía y perseguida, controla y manda sobre ellos? El gobierno muy a la ligera lo pone como que pertenece a los Arellano. Eso no es lógico. Ellos son los que tienen todo controlado. Si yo no puedo controlar a mi familia ni a mis hijos, ¿ahora cómo voy a controlar a gente que ni conozco y a control remoto y huyendo? Dicen que los que controlan son los hermanos, ¿pero cómo? Si una persona comete un delito, pues que le investiguen. Y si llegan a dar con alguna persona, pues que se levante un acta como debe ser. Y no que digan que por un boleto de avión que va a Tijuana, ya digan que es de los hermanos. Ya ve lo que pasó el otro día, que por un boleto de avión ya decían que los de Nesa eran del c*** de Tijuana, de los hermanos. ¿Por qué dicen eso, pues? Se me hace una cosa muy a la ligera. Nomás por darle la publicidad a una persona, ya lo involucran a uno. O sea, que una persona que está detenida y que trae un boleto de avión que va a una frontera que es muy visitada, ya por eso es de la organización de los hermanos Arellano, como le llaman ellos. A ver, ¿por qué no dicen que es del gobernador o del que maneja Baja California? Porque ellos son los que están posesionados del estado o de la federación como cuando agarran a uno en el aeropuerto. Pues, le ha de haber dado permiso al jefe del aeropuerto que se investiguen a ellos. ¿Por qué han de ser los hermanos? Nos echan la culpa de todo lo que pasa y no es así. A mí no me interesa saber quién delinque. Yo no quiero saber. No me interesa. Lo único que uno quiere es que lo dejen en paz. Y si yo estoy aquí, pues voy a enfrentar los problemas judicialmente. Pero que ya no me sigan achacando más nada. Pero se sigue diciendo que usted es una leyenda. Que es el mero mero. ¿Qué hay de cierto en eso? Eso es meramente periodismo. Nada más. Nada más. No sé en qué forma se dice que soy una leyenda. Eso lo hicieron ustedes mismos, los periodistas. De eso no sé yo. Hay muchas historias que se cuentan sobre los hermanos Arellano y que tal vez a usted le incomodan. ¿Recuerda alguna? Pues todas. Son puras mentiras. ¿Como cuáles? Pues todo lo que se habla con respecto a uno y a la familia de uno. Porque nomás es en contra de uno. También la agarran contra las mujeres, como con mi mamá, con mis hermanas, mi esposa y hasta con mis hijos. Ustedes son lo peor. La prensa se basa en lo que dicen las autoridades, señor. Pero todo se lo dicen fuera de contexto. Y ustedes lo escriben como rumor. ¿Qué le gustaría que se aclarara? Decir esto es así. Todo es mentira. Es una bola de nieve todo. ¿Como qué? Pues todo. Eso de que es una organización quien impuso todo eso. ¿Dónde está la constancia? Cuando uno hace un negocio, uno lo registra en Hacienda y cosas de esas. ¿Cómo lo detuvieron? ¿Es cierto que usted se entregó para terminar con la persecución en su contra y contra su familia, que fue una detención pactada? Pues eso ya todos saben cómo me detuvieron. No fue pactado. Pero no tiene caso hablar de eso. ¿Qué caso tiene involucrar a más gente o me vaya a comprometer yo? ¿Usted dijo ser constructor cuando lo detuvieron? Sí, pero de eso no vamos a hablar. No tiene caso. Lo que dije ya está en los expedientes, en los juzgados. Vamos a hablar de lo que es mi situación. Porque yo estoy como cualquier otro aquí. Por el hecho de que me hayan hecho publicidad, creo yo no debo estar castigado, ¿me entiendes? No me gusta que me castiguen sin haber cometido ningún delito. ¿Está molesto, señor? Pues contra cierta persona en especial no. Estoy incómodo por mi situación aquí. El día que lo detuvieron a usted, estaba viviendo en Puebla. Pues eso ya quedó aclarado con la policía. En este momento, el entrevistador temía que Benjamín, por haberse molestado un poco, quisiera terminar la entrevista, así que decide cambiar el tema. Pero eso lo veremos en el video de la segunda parte. Así que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te lo pierdas.